Agradecer, no sé, pero desde el momento yo anduve buscando tarjetas porque allá no hay a dónde ir a poner una recarga. Entonces yo busqué a quien me ayudara para unir la comunidad y así la llamé a mi casa. Y yo, nombre por nombre, lo fuimos anotando y gracias a Dios logré la lucha con unos pocos, ¿verdad? Porque la comunidad se me hizo bastante, que se me alborotó y yo con todo corazón y el corazón de ustedes les digo muchas gracias. Nunca pensé que mi sobrina iba a tomarme en cuenta para que yo pudiera anotar a estos niños. Porque ellos nunca jamás en la vida les han ido a regalar unos juguetes, aún una canasta navideña. Yo nunca la he recibido. Y yo les digo gracias y aquí a ella que tiene su buen corazón, también que se acordó de estas comunidades muy abandonadas. Y estas son mis palabras y les digo gracias. Tengan muy buenos días, queridos amistades de la casería y las flores. Esa no me paró, ¿dónde va? Sí, Diosito. Cúbranos. Sí, ahí viene. Viene la sombra, viene la sombra. Viene la sombra. Viene la sombra, viene la sombra. Viene la sombra, viene la sombra. Viene la sombra, muy bonito. Y pues para mí, pues, me estoy muy agradecido por haberme tomado en cuenta de los técnicos. ¿Viene? Yo represento el caserío de las flores. Pues, ¿cómo llaman? Soy como líder para ellos. Pasé quizás toda una noche para ver si conseguía o más que todo anotar toda la gente, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, hubieron bastantes personas que van a ser beneficiadas. Y para mí, pues, yo estoy muy contento y alegre que estamos aquí en un lugar, como estaba contando aquí la hermana, ¿verdad? Que es un lugar que bastantes personas, pues, a veces no lo toman en cuenta. Pero para mí, pues, es el mismo lugar, ¿verdad? Porque vivimos en la misma zona. ¿Cómo se llama? También, pues, quiere decir que nosotros, aunque aquí le llaman los laureles, pero sinceramente nosotros también lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Como el naranjo, la cacería de las flores, para mí, pues, es lo mismo. Es el mismo personal. Y para mí, pues, para mí todas las personas, para lo mismo, no importa el cacerío o donde sea, ¿verdad? Este, para mí, pues, yo represento el cacerío de las flores como líder. He anotado a muchas madres y a muchos niños y a niñas. Para mí, pues, me siento alegre, ¿verdad? Por estar aquí con ustedes y verlo traído a este bello lugar tan lindo. Para mí, pues, es muy precioso estar en esta zona. Bueno, dándole gracias a Dios también, ¿verdad? Estas son mis pocas palabras. Y para las personas que han venido del cacerío de las flores, pues, yo creo que para mí, pues, es una alegría que ustedes anden por aquí. Porque para mí hay personas que no conocían este lugar, ahora están dando cuenta que es bien bonito por estar desde su lugar. Estas son mis palabras y muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos también a una líder del Ildio. Tenga, buenos días. Este, yo paso aquí en nombre del líder de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quiero primeramente darle gracias a Dios por haber tocado el corazón de las buenas personas que han hecho posible esta ayuda. Luego, a todo el personal que trabaja, pues, del canal, ¿verdad? Y que nos han tomado en cuenta. Yo agradezco mucho eso, pues, hay necesidades. Y ahora estoy agradeciendo en nombre de esa colonia también. Gracias por habernos tomado en cuenta. Y estas son mis palabras. Muchas gracias. Y acá también tenemos al pastor de las mesas y de la comunidad de, bueno, todos los casarillos del Salto y todas las demás comunidades también. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Y que Dios les bendiga a todo este personal que tenemos presente, ¿verdad? Esta mañana en este lugar de los ladrueles, ¿verdad? Agradecer a Dios, ¿verdad? Por permitir esta bendición, ¿verdad? Que Dios da a esta gente, esta gente necesitada, ¿verdad? Y, bueno, nosotros como comunidad Cantón Las Mesas, pues, agradecer, ¿verdad? Ese gesto de amor, de aprecio y de recuerdo para nuestro cantón también, ¿verdad? Y en nombre de ellos, pues, agradecemos a todo el personal, ¿verdad? También del canal y a todos los que han hecho posible esta bendición, ¿verdad? Y esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Sino que con la ayuda de Dios se siga haciendo y Dios siga enviando esa bendición, ¿verdad? Así que muchas gracias y que Dios me les bendiga a todos. Bueno, entonces, ¿alguna otra comunidad que se nos haya quedado por ahí? Estamos, ¿verdad? Sama, y aprovechando que están aquí, que tomen una foto todos juntos. Ah, sí, 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 para el recuerdo. Foto, 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 foto. Acerquémonos, acerquémonos todos aquí con Santa del Grinch para que quede el recuerdo. La niña Daisy, la niña Daisy, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Beso, muy bien. La muchachota. La muñecota. La muñecota. La muñecota. Correcto. Eso es muy feo. Súbale, muñecota. Entonces, ella tal vez ahí al centro, ahí por la tía la mona. Santa, eso, ahí con Santa y el Grinch. Con Santa. Y con Chistín. Perfecto. Ok. Yes, ahí está la foto Miren, 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 miren Perfecto, gracias Bueno, entonces, los de La Plaga ¿Quieren una foto también? Sí Vale, entonces al final vamos a tomarnos muchas Pasen los que están disponibles Las chicas, chicos que están disponibles de 4K Por favor, para que los conozcan Ahí también Los suscriptores, también los que han venido A ayudar, las gemelas Aquí una nota número uno La muñetuta número dos La muñetuta número tres Todos los que están involucrados en este ayudo Y que van por acá ayudándonos también Que trabajan en 4K Y los que están en su puesto, pues Ahí quédense Pero también les vamos a agradecer Entonces, por aquí tenemos Empezando desde ya, miren, te quedas gemelas Que están allá con la otra que anda por allá Séndose loca Las que están allá con las señoras de la Fupusa Las que están de verde o de rojo Acá los del sonido Los que están acá de gorrito también Y todas estas chicas que están acá con muchachos Y los que vienen por acá todavía llegando Todos ellos son los que También han aportado un granito de arena Para poder hacer realidad toda esta ayuda Tanto como los juguetes, como las canastas Y todos los demás refrigerios Así es de que Aparte del granito de arena También están Cada uno de ellos Poniendo un poco de De su tiempo De su esfuerzo Para poder traer toda esta ayuda Hasta esta comunidad Así que un fuerte abrazo por favor Para todos estos chicos Muchachos Gracias Hombres, mujeres ¿Cómo dije? Abrazo Abrazo Como es tiempo de navidad Yo quiero un abrazo Necesita cariño No, pero no De santa No, de santa De santa Eso Es que este santa está bien rellenito No, vos no Vos el drink Vaya, entonces Ahora sí Vamos Ahí está la selfie Whisky Ni salió No, ni salió Bueno, entonces Ahora que ya les presentamos aquí A los chicos y chicas Si no lo conocían Si ustedes necesitan algún tipo de ayuda Orientación O lo que ustedes deseen Ustedes les pueden llamar Muchachos Venga, por favor Para que ellos les puedan alcanzar agua Ellos puedan alcanzar la comida Así es También les pueden ayudar con las canastas También para las personas de la tercera edad Verdad Si a usted se le dificulta caminar Puede a llamar Y a alguno de ellos Y decirle Mire Exacto También me puede ayudar a traer el ticket Para las pupusas O para la canasta Así es Bueno Entonces Ahora sí Ya estamos a punto de dar inicio Ya con el show del payasito Sí Vamos entonces Mientras A llamar Yo creo que ya no A la comunidad De las flores Que por favor Pasen al canopi morado Para que lo anoten allá Que se hicieron presente Y les den su ticketcito Para la canasta Correcto Repito No lo vayan a perder Porque si lo pierden Entonces Se quedaron sin canasta Exacto Y si alguna familia Alguna persona Que estaba anotada No vino Entonces pues Igual Lamentablemente También pierde su canasta Exacto Así es que Los niños Se pueden quedar aquí Porque ya va a comenzar El show De el payasito Sí Y no se preocupen Que comida va a haber Durante todo La tarde Así que Ahí van a poder Estar comiendo Hasta repetirse En si acaso Es posible Así es de que La fila Del refrigerio Está allá Que también tenemos Toda la tarde Si todavía no tienen hambre Pues no se preocupen Que de todos Más allá La pupusera Están sacando De tres en tres Así que De nada le sirve Que estén allá Haciendo la cola Ni allá Ni allá Si no que despacito Pueden ir a Respirar su ticha Ok Entonces Algo más Que quieran Que quieran saber Alguna pregunta Que tengan Algo que quieran agregar Levanten la mano Nadie Ok Vaya Entonces Comunidad de las flores Por favor Para el canopi morado Comunidad de las flores Solo las flores Solo las flores Cuando las flores terminen Y a mí me digan Ok Ya pueden pasar los demás Después de ello Vamos a llamarlos De las mesas Mire cama Mire cama Eso le iba a decir yo Es que fíjense que No Se va a ver bien Mala onda Pero la verdad es que La gente que se levantó Y dejó la mochila Pues si algún niño Se quiere sentar Usted levante la mochila Y siéntese Porque 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 al final Necesitamos público ¿Verdad? Sí Necesitamos público También aquí enfrente Para disfrutar del show Así que Acérquense todos los niños Que están parados Acérquense Agarren una silla Pónganse Lo más cerca que puedan Para que puedan ganar un premio Es cierto Es cierto Y tiene razón El payasito Y imagina Sele aquí va a estar Haciendo las payasadas Y no tiene ningún niño Que los mire No tiene sentido ¿Verdad? Gracias Así es que También Igual Vamos a pedirle a los adultos Que dejen en este momento Para que los niños Disfruten del show O sea Si pueden ir a comer Su delito Allá en la sombrita O algún otro lugar Por ahí Que no hablan Y para mientras Pues que dejen Debajo del puente Así que Todos los niños Los que tienen